La Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres CEDECID, de la Dirección General de Extensión Universitaria, realizó un simulacro de sismo para el personal administrativo del campus central. Juan Pablo Oliva, director del CEDECID, recomendó estar siempre pendientes de las instrucciones que realizan las autoridades competentes. El día de hoy tuvimos un simulacro de evacuación por sismo, el cual pretende fomentar la cultura de prevención a nivel del campus universitario y del CUM. Esto es el resultado de la culminación de un esfuerzo que se ha hecho dentro del Consejo Coordinador de Desarrollo Seguro, que está formado por un miembro titular y un suplente de cada unidad académica, unidad administrativa y centro regional. A ellos se les brinda apoyo, soporte, capacitación para el tema de prevención. Las autoridades de la Universidad de San Carlos afirman que se están realizando las gestiones necesarias para continuar capacitando al personal en los distintos centros regionales. Álvaro Folgar, de la Dirección General de Extensión Universitaria, indicó que por primera vez se ha realizado un simulacro en el campus central. Una simulación de las condiciones reales de un sismo en el Centro Universitario Metropolitano y en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En la actividad participaron más de 600 personas de 19 unidades académicas. Por primera vez en la historia de la universidad, o por lo menos en la historia reciente de la universidad, hemos organizado un simulacro, una simulación de las condiciones reales de lo que podría ser una catástrofe, un sismo. El objetivo fundamental es fortalecer la cultura de prevención, que es lo más importante, no de reacción sino de prevención, y eso pasa realmente por los programas educativos. Teresa Marroquín, directora de gestión de riesgo de la Cruz Roja guatemalteca, dio a conocer que se tienen que detectar los puntos de riesgo en los edificios. Guatemala es un país propenso ante los sismos, estamos ubicados en una posición geológicamente activa, eso quiere decir que como guatemaltecos debemos de estar totalmente preparados ante la ocurrencia de un sismo. ¿Qué hacer cuando ocurre un sismo? Lo primero es guardar la calma, inmediatamente cumplir tres pasos importantes, agacharse, cubrirse y agarrarse. La dinámica fue bastante activa, tuvimos personas que ni siquiera pertenecían a las escuelas de ciencias psicológicas, pacientes, padres de familia que llegaron a las clínicas, y pues también se lograron acoplar al sistema de evacuación ordenadamente, ya que pues contamos con voluntarios de las diferentes jornadas, y en la mañana pues tenemos 48 voluntarios que están apoyando estas evacuaciones.